Estamos con el mercado de Barceló, Doña Paz. Ustedes acaban de crear un nuevo concepto, la entrega de la obra acabada e inacabada. ¿Puede explicar esto de la tercera planta fantasma? ¿Puede explicar esto de la tercera planta fantasma? Nos hemos gastado 60 millones de euros y hay una planta que está sin acabar, sin hacer absolutamente nada. No hay plantas fantasmas, eso es lo que usted querría. Pero esa planta fantasma que usted le llama y divulga a través de los medios de comunicación va a ser una instalación deportiva complementaria a otras que ya se han puesto en servicio en las antiguas escuelas PIA, señor Ortega. No escandalice usted a los madrileños. Nosotros respondemos con la verdad. Usted sigue manipulando los datos y veremos a ver los réditos electorales que eso le ocasiona. No hay plantas fantasmas, eso es lo que usted querría.